Se piensan que fui yo Una muñeca que no sentí Que no sufrí el dolor Su misa me quedé Pero el pasado encallado Está ahí, de frente Seguiré Escucha tus latidos Dirige tu camino No te pares Déjame al lado el pasado Déjalo todo Vive otra vez Déjalo en los malos recuerdos Vive el momento Libérate Me llevo a tu prisión No hay que disimular Ya sabes de forma tu identidad Y a nadie hay que escuchar Siga tu corazón Que los relojes no pararán Y el tiempo en ti correrá Oh, 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 oh Escucha tus latidos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dirige tu camino Oh, 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 oh No te pares Déjame al lado el pasado Déjalo todo Viva otra vez Dejalo en los malos recuerdos Vive el momento Libérate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Derriba todo Derriba todo Derriba todo Hola, soy Natalia Y quiero mandar un fuerte beso A todos mis amigos de Overlight No es verdad Esas fotos Es que es mucho más